Aquí estamos en plena calle, esto parece que aquí no hay nada de huerto. ¿Cómo va a haber huerto si estamos en medio del casco viejo? Y si esta es una calle que la gente la utiliza, pues para salir de fiesta, para estar tranquilamente tomando sus poteos. Pues oye, Anne, te vamos a enseñar un secreto, porque es que aquí precisamente está una huerta comunitaria que se llama Piparrica. No te lo esperabas, ¿eh? No te lo esperabas, ya lo sabía yo. Y de repente, mira, vamos, están pletóricos, pletóricos de contar la felicidad. Anne, ¿qué te parece? ¿Te le esperabas? ¿Te le pillabas? No, me podía esperar de todo menos una huerta justo en ese punto. Hombre, pues es que cada uno tiene sus trucos, ya no te digo más. Pues es que hay que darle un poco de magia al programa, un poco de salseo. Hoy queremos descubrir esta huerta secreta, entre comillas, porque ya no va a ser tan secreta. No, no, tan secreta no es. Bueno, Dani, cuéntanos un poco cuál es este proyecto. Bueno, pues esto es Piparrica, Honguitorri Piparricala, ¿no? Es una huerta comunitaria en el centro de Pamplona, es un pequeño oasis, como estáis viendo, ¿no? Entre coches y edificios y tabernas, tenemos nuestro pequeño oasis particular, pues aquí, en un huerto comunitario, hecho por el barrio, para el barrio, que es mucho más que una huerta, es una plaza para pasar la tarde, echar un potico y trabajar juntos y hacer barrio, que la gente se conoce. Hay muchísima gente, muchísima. Sí, los miércoles y viernes solemos venir aquí a trabajar, todos los miércoles y viernes. Si alguien se quiere acercar, cualquier miércoles y viernes que pase por aquí y hable con nosotras y le damos trabajo rápido. Te iba a decir, esto va a ser difícil igual apuntarse. Oye, que veo mucha gente, a ver si me van a quitar la huerta. Esto es súper fácil. Está primordialmente tirado para la gente de lo viejo, porque en lo viejo necesitamos proyectos propios, pero cualquiera puede venir, tanto de fuera como de cualquier otro barrio de Iruña. Y vienes aquí, empiezas a colaborar cualquier miércoles, viernes... Y ya me metéis. Te metemos en el WhatsApp y ya hasta la cocina. Madre mía, pues tenemos que ver la cocina. Tenemos que ver la cocina. Aquí, por ejemplo, tenemos, en pequeña escala, vamos a decir, lo que sería este huerto, ¿no? Eso es, aquí hacemos... Explícanos un poco cómo va. Aquí hacemos agricultura ecológica, ¿no? Entonces, lo que hacemos es rotación de cultivos. Entonces, este bancal redondo que tenemos aquí en la entrada, lo hemos hecho un poco como para enseñar a las visitas, como vosotras, vosotros, que venís a vernos la huerta, ¿no? Entonces, en la agricultura ecológica lo que se hace es una rotación de cultivos, ¿no? Como en cuatro fases. Y aquí está representado, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Aquí tienes el fruto, que teníamos un poco de pimiento o tomate, luego tenemos raíz, luego tenemos un poco más allá hoja, y el siguiente es mejorante, que suelen ser alubias así. Entonces, esto lo que se trata es que cada cultivo aporta lo que el siguiente necesita. Y así se va siempre alimentando la tierra y no tenemos que echar ningún químico ni nada parecido. Y al final, con el mejorante, que suelen ser leguminosas y así, lo que hacen es fijar los nitratos a la tierra. Oye, me lo has explicado perfecto, que ya me dan ganas, que yo creo que ya estoy como para ponerme manos a la obra. O sea, aparte de este mini huerto, también tenéis diferentes secciones, como un semillero, por ejemplo. Sí, tenemos un semillero, que lo hemos hecho allá, con unas ventanas recicladas, que nos encontramos ahí en un contenedor, y cogimos y lo hicimos. Queremos que se abran y se cierren las ventanas solas, con un sistema informático, con software y jabón. Ustedes muy modernos, muy modernos, muy modernos, pero, oye, esas puertas que están abiertas, y si de repente vengo yo y te robo los tomates, ¿suele pasar estas cosas que hay gente que, oye, que te da por robar? Bueno, pues alguna cosica de esas ya nos pasa, ¿no? Pero es que de eso también va la huerta, ¿no? Es un poco de educación a la gente del barrio. No es lo primero que nos decían, ¿estáis locos aquí abriendo una huerta en medio de la ciudad y sin vigilancia? Pues la cosa es eso, un poco de educar a la gente en respetar las cosas, como las cosas están hechas en Ausolán por la propia gente del barrio, al final las respeta más, las siente más suyas, ¿no? Y como esto es de todos y no es de nadie, pues tampoco quieres robar, ¿no?